¡Wow! ¡Shit! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! Te tengo con mis manos Te caguen mi boca Sentido tu aliento Garciando mis labios ¡Shit! ¡Ah, shit! ¡Wow! ¡Shit! ¡Ah, shit! Te tengo con mi boca Te tengo con tu aliento Yo siempre he capaz de insultar Noches de chagüen son noches de mar Tu cabellera vuelve mi mar Pumbo caliente que sirvo de pan Y aroma de mi playa pan Noche plenca patio a disfrutar Noche de chagüen son noches de pan Tu cabellera vuelve mi mar Tumbo caliente que sirvo de pan ¡Humbo caliente que sirvo de pan! ¡Ah! ¡Humbo caliente que sirvo de pan ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Me voy penes pra que rica Venga a vivir, no me pides nada Noche fresca, patio de chuntar Noche de chau en son noches de paz Tu cabello en agua y de mi mar Un poco caliente que es humo de paz Deja la mía, te quiero más Deja la mía, te quiero más